Llega uno de los cambios más importantes al mapa con la destrucción del primer edificio, así habría quedado la zona después de que ese terremoto, después de que esos taladros gigantescos hayan pasado por el centro de esta zona. Sí, como ya hemos podido ver en anteriores vídeos, os mostraba esta casa que tenemos justamente en esta parte del mapa, muy cerquita de pisos picados, pues este lugar, poquito a poco, conforme iban llegando los terremotos, cada día veíamos como una pared, como se iba gritando y cada vez nos avisaba de que estaba a punto de llegar ese último temblor, el cual acabara con ese edificio. De hecho, justamente en este mismo momento en el cual estoy grabando este vídeo, como podéis ver, el terremoto aún sigue teniendo, pues digamos, lugar en este sitio. Podemos ver como este, pues coche, todo, literalmente todo lo que tenemos incluso en el interior, a este momento se estaría rompiendo, fijaros en esos árboles, al fondo, esas rocas, todo lo que tenemos cerquita de este lugar, ya estáis viendo que está quedando destruido y es porque Slone actualmente se encuentra con esos taladros gigantes y estaría atravesando esta parte del mapa. Se dirige hasta la segunda fase, esta habría sido la primera de las tres que nos esperan, seguramente que con la actualización 19.40, que llegará la semana que viene, el martes, esto dará lugar. Y ya os digo, así habría quedado este primer sitio. Vamos a entrar ahora en cuanto el terremoto pare, pero quiero esperarme por aquí por si vemos alguna nueva destrucción que pueda estar interesante. Pero ya os digo, lo más importante de todo esto sería eso, primera fase activada en el mapa, así tenemos este agujero, y recordar que la segunda será activada en la próxima semana y dará lugar en esta granja de aquí o quizás será en este lugar. Sabemos que tanto esta casa como esta de aquí va a ser destruida y quedará un sitio igual que este, pero no sabemos cuál será primero, si esta o la de la parte de arriba. Todo esto formaría un triángulo, aquí tenemos el primer punto, segundo punto y tercer punto, y en el centro queda pisos picados. Así que puede que nos estén avisando de que posiblemente podría ser destruido en un futuro evento, y eso pues la verdad que estaría bastante interesante. Como os digo, nos vamos a la parte de dentro, aquí podemos ver que tenemos cosas realmente interesantes. En primer lugar tenemos este bidón de plasma que nos vamos a poder tirar y pues restablecer el escudo al máximo. Aquí también tenemos otro más, este sería el segundo y tercero, así que está muy interesante sobre todo para pues digamos restablecer el escudo. Nos va a ir bastante bien, igualmente sigue estando por aquí la furgoneta de reinicio para que podamos revivir a alguno de nuestros compañeros. Acá tenemos otro digamos bidón, también un cofre por acá, esto que nos viene siempre bien para la munición, otro cofre y aquí otro más. O sea, el sitio está bastante bien, lo digo totalmente en serio, realmente es un punto diferente a lo que estamos acostumbrados en el juego. Y realmente con todos los cofres que aparecen, que no sé si tendrá reaparición del 100% en cada partida, digamos que todo lo que estáis viendo ahora mismo sería de laboratorio de batalla. Pero pues imagínate que estos, creo que ya van 5 cofres, los cuales hemos estado abriendo, aparezcan en cada partida. Sin duda estaría genial y a mí personalmente esto es lo que más me gusta de Fortnite. Que agregue zonas, las cuales sean diferentes al resto, es decir, aquí ya tenemos una ciudad que bueno, al fin y al cabo es muy parecida a pisos picados, parecida a esta acá. Y lo que mola es que pues haya lugares totalmente diferentes y únicos. Este, me hubiera gustado que hubiera sido más grande, es decir, que no solamente fuese esta casa, sino que imagínate hubiera sido todo esto. Que nos hubiera quedado un gran agujero para poder farmear y conseguir loot interesante. Pero bueno, de momento así serían los agujeros, veremos los dos siguientes que tan grandes son. Pero ya os digo, aquí finalmente hoy se activa la primera fase para el evento, el cual podría avisarnos del adiós y vuelta a destruirse pisos picados. Hasta aquí el vídeo, si te ha gustado no olvides dejar tu like, suscríbete y activar la campanita para no perderte ninguno de los siguientes. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!